Invitar a los alcaldes a una próxima reunión fue el acuerdo al que llegó la Comisión de Lucha contra el Delito Donero. El presidente del Grupo de Trabajo indicó que la invitación a los burgomaestres se hará para la cita que se realizará en el mes de noviembre. También para el mes de noviembre hemos quedado para poder reunir a los alcaldes y a todas las autoridades que no integran la comisión para poder informarles y que también ellos puedan de alguna forma coadyuvar al trabajo que se está haciendo en la comisión. Aunque no dio cifras sobre el contrabando y la piratería en Tacna, el funcionario indicó que estos delitos están creciendo en la región. Por ello es necesario realizar acciones coordinadas con las autoridades. En la última reunión se vieron los planes a desarrollar. Se ha revisado el plan de trabajo, cuáles son talleres, eventos de sensibilización que han habido a nivel de colegios, de universidades e institutos. Y también la programación de nuevos eventos que tenemos con las universidades. En mayo se inició las reuniones de la comisión. Hasta el momento se han reunido cinco veces. En este tiempo, solo cinco municipios están apoyando el trabajo del grupo que lucha contra la piratería y el contrabando. Actualmente están la Municipalidad Provincial, la Universidad de la Alianza y la Universidad de la Segunda Nueva. Y el Instituto de Grupo Brasil. Un mayor número de municipios participantes en la comisión permitirá luchar con más fuerza contra el contrabando. Espera que las autoridades asistan a las reuniones para buscar reducir estos delitos en Tacna.